Hola, bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo. Inauguramos nueva temporada de este programa. Volvemos. Ha sido una ausencia de algo más de dos meses, pero aquí estamos de nuevo para ofrecerles cada semana un análisis pormenorizado de las principales noticias de la actualidad económica. E inauguramos esta nueva etapa en medio de una gran convulsión en los mercados europeos por la crisis griega. Este viernes Grecia ha pedido ya formalmente a la Comisión Europea que active el plan de ayudas prometido de 30.000 millones de euros. Eso tras una semana en la que, tras conocerse que su déficit público fue superior en 2009 al anunciado por su gobierno, Moody's ha rebajado la calidad crediticia del país y eso ha vuelto a disparar la incertidumbre en los mercados. Vamos a analizar en detalle qué es lo que está pasando allí, han actuado correctamente sus socios europeos y por qué el mercado castiga a Irlanda, a Portugal y aunque en menor medida también a España. Vamos a responder a esas preguntas. Valoraremos también las nuevas previsiones del FMI, qué dice sobre España y los efectos económicos de este fenómeno inesperado. Es el volcán, ella falla, que sigue activo, que ha paralizado a Europa y que ha dejado pérdidas de 250 millones de euros al turismo español y de 1.600 millones a las compañías aéreas. ¿Será realmente importante su impacto en España y en el conjunto de la Unión? Hoy vamos a responder a esa pregunta. ¿Y debe o no la Comisión Europea ayudar después de esto a las compañías aéreas? ¿Sería de haberlo dejado ya para no perjudicar a la Confederación? Y otro asunto más, no, problema para Gerardo Díaz-Ferrán, porque IATA ha retirado esta semana a Viajes Marsans la licencia para vender billetes y surgen, como han escuchado algunas voces críticas, en el seno de la patronal para que Gerardo Díaz-Ferrán siga siendo presidente de la patronal, de la COE. Bueno, son algunos de los asuntos que vamos a hablar hoy en este programa, pero este programa, si nuestros dos invitados no sería nada, vuelven a estar con nosotros en esta mesa. Paso a saludarles ya, son Emilio Antiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Y Juan José Torillo, director del IES también en Madrid, a quien también me alegra mucho saludar hoy. Hola. Hola, a mí también me alegra saludar. Bienvenido. Bueno, entramos en materia, vamos a hablar ya de Grecia. Enseguida os pregunto qué tiene que hacer ahora la Comisión Europea después de ese llamamiento que ya se ha hecho oficial por parte del gobierno griego. Pero antes entremos en situación. ¿Cómo de preocupante es ahora la situación después de estas novedades de la última semana, después sobre todo de que Moody's haya rebajado la calificación crediticia de ese país? ¿Hay riesgo de bancarrota inminente o no? Yo creo que la situación es inquietante. Afortunadamente, el viernes se ha llegado al acuerdo de movilización, de activación de ese compromiso del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea. Ambas instituciones han dado vía libre y eso va a osigerar una situación que es muy preocupante, Mónica, porque nunca habíamos visto, o por lo menos en la época reciente, a una economía avanzada, perteneciente al núcleo duro de la Unión Europea, al área euro, en una situación muy comprometida. No de bancarrota, pero sí muy comprometida. Y con los mercados, de alguna forma, haciendo un escrutinio muy, muy severo. Pero también es preocupante porque, como tú has dicho, es una situación que está contaminando al conjunto del área euro. Desde luego, algunas economías periféricas más vulnerables, pero también al conjunto de la eurozona, hasta el punto de que el tipo de cambio del euro ha sufrido, y dos, al punto de que se ha dado pábulo, pábulo se ha otorgado cierta veros y humilitud a escenarios de debilitamiento de la propia eurozona, cosa que hasta hace algunos meses era inconcebible. Con José. Sí, sí, verdad. Yo también creo que la situación es preocupante. Déjame explicar un poquito por qué, en mi opinión. Existe el riesgo indudable de que la situación se le vaya de las manos al gobierno griego, en el sentido de que su deuda pública sea explosiva. Es decir, más deuda significará pagar más intereses, pagar más intereses es más déficit, más déficit es más deuda, y que todo esto sea explosivo. Para evitar que llegue a esa situación absolutamente incontrolable, el gobierno griego debería proceder a sanear sus cuentas públicas, su presupuesto, generando un superávit primario, lo llamamos, es decir, un superávit antes del pago de intereses, que tendrá que ser mayor, cuanto mayor sea el nivel de deuda del que parten, y es muy alto, cuanto mayor sea el tipo de interés que tiene que pagar, y está siendo muy alto, y cuanto menor sea la tasa de crecimiento de la economía griega, que está siendo muy baja y los plásticos son muy bajos. Existe, por tanto, el temor de que el gobierno griego no sea capaz de afrontar ese saneamiento de las cuentas públicas, y eso es lo que yo creo que los mercados están temiendo y están descontando, y de ahí también la caída en la calificación de Moody's. ¿Esto es contagioso? Bueno, si quieres lo hablamos luego. Desde luego el fenómeno está ahí y habrá que valorarlo en otros países también. Sí, ese es el gran temor, que esto produzca un poco la mecha del contagio, una crisis fiscal a otros países de la Unión Europea. Hemos visto gran inquietud esta semana al respecto en los mercados, lo hemos visto en países como Portugal, en Grecia, en menor medida los inversores también están castigando a España. La pregunta es, por tanto, si puede haber o no un efecto contagio en otros países de la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional, el director gerente de ese organismo, Dominique Strauss-Kahn, sostiene que en principio no hay motivos para pensar eso. Eso es lo que decía. Y la cuestión es, ¿está preparado el Fondo Monetario Internacional para ayudar a un país si lo necesita? Esta es la definición del Fondo Monetario Internacional. Sí, estamos preparados, pero no vemos ahora ninguna señal que dirija nuestra atención más que a Grecia. Bueno, pues eso es lo que decía Dominique Strauss-Kahn, están preparados para actuar, pero no hay señales que den indicios de que esa situación de Grecia se puede trasladar a otros países. En concreto, en España, ¿veis similitudes? ¿Puede llegar a España a heredar ese problema o no? Hay similitudes poco relevantes. Quizás la única, la única esencial es que es miembro de la misma comunidad de vecinos que Grecia, que tiene un déficit público elevado, pero a favor de España, la deuda pública de España es de las más bajas, el grado de diversificación de la economía, es decir, la capacidad para generar ingresos, que es muy importante, porque siempre pensamos en clave de austeridad, pero con la austeridad a ultranza es muy difícil hacer un saneamiento presupuestario. Hay que combinar medidas que reduzcan gastos y medidas que permitan aumentar el crecimiento, el PIB, los ingresos. España tiene una economía que es cuatro veces la griega, un grado de diversificación mayor, una generación de ahorro significativamente superior y un elemento muy importante, y es que es un paisario. Es decir, España no ha engañado con las cifras. Buena parte de lo que ha cotizado en la prima de riesgo que hemos visto en el bono griego tiene que ver con la incertidumbre, con un sistema contable poco fiable, con los gobiernos anteriores al de Pampadreo que han hecho trampas, con la ingeniería financiera, etc. Por lo tanto, esas circunstancias hacen que sea un país lógicamente en riesgo, como es Portugal, como es Italia, como es Irlanda, pero a tenor de lo que hemos visto incluso hasta el último momento en las cotizaciones, tanto de los CDS como de los diferenciales, no es precisamente de los países, llamemos periféricos, el más expuesto. No es el más expuesto, pero yo creo que haríamos mal también en decir que es imposible el contagio. No, no es imposible el contagio. Si me preguntas si es probable el contagio a corto plazo, te diría que no. Pero creo que haríamos mal en cerrar los ojos a la realidad de los mercados. Y lo cierto es que aunque nuestra deuda pública es, en términos de PIB, muy inferior a la griega, la dinámica en la que estamos incursos de deuda pública, por el déficit que hemos generado en las cuentas públicas y por lo tanto la necesidad de financiarlo mediante nueva deuda, tiende efectivamente en el medio y largo plazo a ser explosiva si no hacemos nada. Por tanto, aquí la cuestión es, si no hacemos nada, nos vamos a ver en la misma situación que hay en Grecia, tarde o temprano, y la cuestión es qué hacemos. Y efectivamente hay muchas cosas por hacer. Hay todo un plan presentado ya a la Unión Europea por parte de España, en el cual se establece un calendario de reducción del déficit presupuestario, basado tanto en la reducción de gastos como en el incremento de los ingresos, que parece tener sentido sobre el papel. Ahora lo que hace falta es hacerlo creíble, y hacerlo creíble significa ir cumpliendo las etapas lo más rápidamente posible, es decir, de verdad lanzar señales a los mercados de que estamos cumpliendo ese plan. Yo creo que estamos, por tanto, en situación de evitar ese contagio, pero que no podemos dormirnos. En el caso concreto de España habría que adoptar algún tipo de medidas adicionales para evitar que, aunque no sea en el largo plazo, se pueda producir en el medio o en el largo plazo.